¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor. Hoy estamos en Valencia y estamos en la presentación internacional del Lexus UX 300e. Es la versión 100% eléctrica del Lexus UX, pero no solo es eso, es el primer coche eléctrico de Lexus y además es la punta de lanza de la ofensiva de coches eléctricos del grupo Toyota. Es un producto muy importante. Hoy lo vamos a probar, lo vamos a analizar por dentro y por fuera, vamos a ver cuánto consume y lo que queremos averiguar especialmente es si este coche es un buen coche eléctrico. Así que si nos acompañáis empezamos ya mismo. El Lexus UX 300e juega la carta de la normalidad. Exteriormente solo dos detalles los diferencian de otros Lexus UX. Los más observadores reconocerán el logotipo trasero y el embrema lateral donde se puede leer la palabra electric. Aún así, en aras de la eficiencia, Lexus ha logrado reducir el coeficiente aerodinámico desde 0,33 a 0,31. Lo han conseguido con láminas que cierran el paso de aire tras la calandra, unos bajos completamente carenados y unas llantas específicas. Algo parecido ocurre con el interior del Lexus UX 300e. Es idéntico al del UX híbrido, a excepción de algunas funciones del ordenador de a bordo. No obstante, hay una agradable sorpresa. La ausencia de depósito de combustible eleva el volumen del maltero en 48 litros, hasta llegar a 486 litros. En verdad, lo realmente diferente del UX 300e es su sistema de propulsión 100% eléctrico. Sin más dilación, vamos a conducirlo. Antes de contaros cómo va este Lexus UX 300e, tenemos que hablar un poquito de técnica. Este coche no está construido sobre una plataforma dedicada para coches eléctricos. Es una versión modificada de la plataforma TNGAC del grupo Toyota, que ya conocemos bien. Estamos sentados encima de una batería de 54,3 kWh de capacidad y tecnología de iones de litio. Esta batería permite a este UX 300e tener una autonomía WLTP de 315 kilómetros. Pero en el caso de la versión que estamos conduciendo con llanta de 18 pulgadas, dicha autonomía se reduce a 305 kilómetros. Bueno, es un detalle que hay que saber. En cuanto a su recarga, es compatible con protocolos de carga rápida de hasta 50 kWh de potencia. Pero un detalle, su toma de recarga no es una CCS combo tipo 2, es una CHAdeMO, es un estándar japonés, pero es un estándar que realmente tenemos en la práctica totalidad de cargadores rápidos en nuestra geografía. Está disponible tanto en CHAdeMO como en CCS. Dicho sea esto, si hay una palabra que define muy bien el tacto de conducción de este Lexus UX 300e es refinado. Es un tacto de conducción muy refinado. Es un coche muy bien aislado, fantásticamente aislado, de rodar muy silencioso y la verdad es que de verdad se nota que Lexus ha trabajado bastante el aislamiento de este coche. Al no tener un motor de combustión interna con sus sonidos, pues lógicamente el sonido de rodadura, el sonido aerodinámico está más presente en este coche. Por tanto Lexus ha trabajado en añadir una capa extra de aislamiento para reducir al máximo ese nivel acústico y tener una experiencia de conducción muy silenciosa y muy confortable. Y realmente lo es. Es un coche en el que la suspensión mima muchísimo a los ocupantes, tenemos un completo aislamiento del asfalto, pero pese a ello el coche en curvas se sostiene relativamente bien. Aún así, ya os lo digo, este no es un coche de aspiraciones dinámicas. Y es quizás una pena porque tenemos un motor eléctrico de 204 caballos moviendo el eje delantero. 204 caballos acompañados de 300 Nm de par que le permiten sobre el papel hacer un 0 a 100 km hora de 7,5 segundos. Y creedme, si activamos el modo Sport y quitamos el control de tracción, vamos a ver nubecillas de humo blanco detrás de nosotros. Bueno, dicho sea esto, como os decía, no es un coche de aspiraciones demasiado dinámicas. Si queréis un crossover más deportivo, quizás el VX300E no es vuestro coche. Porque al final, el coche pesa 1.800 kilos y pese a que tenemos un centro de gravedad muy bajo, son 1.800 kilos. La carretería balancea de forma considerable si le buscamos las cosquillas y la dirección, aunque es bastante informativa, tiene un tacto bastante filtrado, bastante artificial. No tiene tampoco mucho peso. Este es un crossover al final pensado más bien para un uso urbano. Y en un uso urbano, la verdad es que es donde este coche sí funciona fantásticamente bien. Porque es un coche muy cómodo, vamos sentados un poco más arriba, tenemos una dirección muy cómoda, muy blandita. Y aún así, aún así, me falta algo. Y ese algo que me falta, en mi opinión, es una dinámica de conducción algo más personalizable en cuanto a la parte eléctrica. Me explico. En otros coches eléctricos tenemos un modo de conducción con un solo pedal, pero en el VX300E no tenemos eso. Y es porque el Lexus ha querido que la experiencia de conducción sea muy similar a la de un VX híbrido. Y es cierto, al final se conduce como cualquier híbrido de la marca, tenemos el mismo potenciómetro en la instrumentación, etc. Sin embargo, echo de menos eso, un modo de conducción de un solo pedal, y echo de menos también más niveles de regeneración de la batería, una regeneración más agresiva de la batería. Tenemos tres niveles de regeneración. Un nivel de regeneración que es prácticamente como ir en punto muerto prácticamente, una regeneración un poco más fuerte y una tercera algo más fuerte. Pero ni siquiera la regeneración más fuerte es demasiado fuerte. Y hay otro problema también, y es que este modo de regeneración fuerte se desactiva automáticamente a los pocos segundos de haberse activado. Está pensado para momentos puntuales y no para ser usado de continuo. Por tanto, en mi opinión, es un detalle, bueno, pues que se podría haber cuidado un poquito más. Bueno, quizás estamos siendo un poco tiquismiquis. Pero bueno, al final la experiencia de conducción de un coche eléctrico debe diferenciarse en esos detalles, porque lo que es el tacto de motor, la personalidad del motor eléctrico, pues es muy similar en prácticamente todos los motores eléctricos. No es como en un coche de combustión interna. Bueno, hablemos ahora de consumo de energía. La ruta que hemos hecho hoy, pues ha tenido una duración más o menos de unos 150 kilómetros, y en ella hemos logrado un consumo medio, que ahora mismo os voy a decir, de 19,1 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Un consumo medio que está bastante en sintonía con la homologación de este coche. En la parte urbana, que han sido unos 15 kilómetros, he logrado un consumo medio de 18 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y este consumo, en autovía a 120 por hora, con una pendiente bastante fuerte, nunca se ha disparado por encima de los 22,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y al descender esa pendiente, ha vuelto hacia la media de 19 kilovatios hora. Por tanto, me parece que es un coche en el que el uso no afecta demasiado al consumo. Hagamos un poco lo que hagamos, el consumo siempre va a oscilar entre esos 18 y 22 o 23 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Por tanto, aunque no sea un coche especialmente eficiente, tampoco es un coche especialmente ineficiente. Chicos, hasta aquí llega nuestra prueba del Lexus UX300e. Pero antes de llegar a las conclusiones, tenemos que hablar de precios. Lo que tenéis que saber es que este Lexus UX300e tiene un precio de partida de 49.900 euros. Es un precio que se aplica a la versión Eco de acceso a la gama. Ahora bien, os podríais llevar un Lexus UX300e a casa por 43.300 euros si os acogéis, por supuesto, a la financiación, al plan Moves 2 y achatarráis vuestro viejo coche. En cualquier caso, la unidad que hemos probado hoy no cuesta precisamente 49.900 euros. Tiene un precio de 63.500 euros y está equipada hasta arriba. Podríamos pensar que es un coche de precio caro. Y sí, estáis en lo cierto, es un coche caro. Pero este es un vehículo 100% premium. Y además cuenta con el aliciente de que la marca, como promoción de lanzamiento, está regalando un cargador, un Wallbox doméstico, que nos permitirá cargar el coche hasta 22 kilovatios de potencia con corriente trifásica. Pero es un cargador que podríamos usarlo a potencias de 6,6 o 3,3 kilovatios de potencia. Bueno chicos, ya conocemos los precios del Lexus UX300e y ahora sí es momento de hablar de las cosas que nos han gustado de este coche y de las cosas que no nos han gustado tanto. Cosas que nos han gustado. En primer lugar, una experiencia de conducción muy tranquila, completamente aislada, silenciosa, extremadamente refinada. Cosas que también nos han gustado es que este Lexus UX300e no tiene prácticamente rivales en su segmento. Esto es una gran ventaja competitiva para Lexus. De hecho, solo el DS3 Crossback E-Tense se puede perfilar como un rival del Lexus UX300e y realmente compite en un segmento casi un peldaño inferior al de este Lexus UX300e. Las grandes premium alemanas definitivamente no tienen a día de hoy un rival para este Lexus UX300e. Puntos que no nos han gustado tanto. En primer lugar, volvemos al tema de la dinámica. Este es un coche con una dinámica muy refinada, es un coche potente, es un coche que camina mucho, pero no es un coche dinámico. Si lo que buscas es un coche de reacciones más deportivas, quizás el Lexus UX300e no es exactamente tu coche. Y otro detalle que echamos de menos en la experiencia de conducción 100% eléctrica de este Lexus UX300e es que sea una experiencia de conducción algo más personalizable. ¿Qué quiero decir con ello? Que echo de menos, por ejemplo, un modo de conducción con un solo pedal. Lexus cree que la experiencia de conducción debería ser lo más similar posible a la del Lexus UX250h, a la de los coches híbridos de la marca. Y en ese sentido lo consiguen perfectamente. Pero echamos de menos un modo de conducción de un solo pedal, echamos quizás de menos una regeneración más fuerte de la batería. En definitiva, esos detalles que hacen que un coche eléctrico pueda ser más eficiente y tener algo más de autonomía. Con todo, podemos certificar que este es un muy buen inicio de la comercialización de coches eléctricos para Lexus y definitivamente es un buen coche eléctrico. Claro, eso sí, sí es posible que lo puedas pagar. Si os ha gustado este vídeo, dejadnos el pulgar arriba. Si no estáis suscritos al canal de Diario Motor y queréis ver más contenidos como este, considerad suscribiros al canal y recordad que todos los precios, equipamiento y ofertas de coches como este Lexus UX300e los tenéis en nuestra web que coche me compro. Nos vemos en otra. Gracias. Gracias.